¡Gracias! La Argentina se había convertido en un importantísimo exportador, inclusive de cerdo también, para China. Hoy China ha levantado el pie del acelerador. Obviamente no soy quien para opinar de cómo está la economía china, pero no creo que esté pasando por el mejor momento. Entonces eso a Argentina le afecta muchísimo. O lo puede llegar a absorber Rusia, o lo puede llegar a absorber terceros países, como le llaman a la exportación. No, no, no es el fin del mundo no venderla a China. El precio anterior está vendiendo a 250 al kilo. Ahora están pagando a 80 centavos, a 1.20, a 1.40, por ahí. Los exportadores, bueno, pagan ya. Lo están comprando a como... Lo primero que dice, a como quiere, va a vender. Y uno como no quiere dejar que su fruta se pudra en la mata, la vende a cualquier precio. Se complica porque ya no hay, ya no hay el dinero para... Para todos estos gastos, ya lo que tendríamos es que hacer, mantenernos ahí. O dedicarnos a otro... a otro sembrío. Nuestra región, América Latina, es una región que exporta esencialmente materias primas, commodities, petróleo, oro, carbón, cobre. Y eso implica entonces que una de las grandes economías a nivel mundial, como China, que representa el 14% del tamaño de la economía mundial, pues va a generar un impacto muy importante en la caída de la demanda de esas materias primas y por ende genera impactos negativos en términos de las exportaciones de muchos de los países de América Latina. Ahí es donde hay un riesgo muy importante desde el punto de vista de actividad económica para la región. ¿Y ya estaba aquí desde el 16 de febrero? ¿De los colaboradores? Sí, porque los estaban midiendo para ver cuándo les acaban. Mira, el primero, mientras todavía no llega la pandemia, lo primero que pasa es la caída de los sectores especialmente vinculados a las exportaciones. Esto quiere decir en América Latina, especialmente el sector agropecuario y el sector minero energético, que son tal vez los de mayor vocación exportadora en nuestra región. No nos debería sorprender también que la industria tenga una afectación, porque la industria usualmente en nuestros países también tiene una vocación bastante de apertura de exportaciones, y finalmente, una vez llegue la pandemia a América Latina de manera más general, el sector servicios y turismo seguramente va a tener una afectación bastante importante.